El cambio climático se hace sentir en nuestro país, especialmente con la fuerte sequía que hemos enfrentado en los últimos años. Como consecuencia de ello, el derretimiento de glaciares ha provocado que estas fuentes de agua dulce hoy corran peligro, afectando a la población y a distintos sectores industriales. Para conocer más sobre el estado de los glaciares y los flujos hídricos, estaremos conversando en el programa con el académico de la Universidad de Chile e investigador de la AMTC, James McPhee. Además, conoceremos cómo se proyecta la oferta y demanda de minerales críticos necesarios para la transición energética con el contexto del cambio climático. Y revisaremos qué está pasando con la capacidad fundidora del país frente al crecimiento sostenido de China en este mercado. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en ex-ex-Twitter utilizando el hashtag Reporte Menero. El aumento de las temperaturas en el mundo ha afectado a las reservas hídricas como los glaciares, los que hoy son ampliamente estudiados ante el peligro de perder estos recursos. Considerando que Chile posee el 80% de los glaciares de América del Sur, conocer bien cómo han ido evolucionando es clave para definir futuros escenarios en el contexto de este cambio climático. Para conocer más al respecto, conversar sobre el tema, estamos justamente con el académico de la Universidad de Chile e investigador del Advanced Mining Technology Center, James Maffee, quien saludamos inmediatamente. James, muchas gracias por acompañarnos en el Deporte Minero. Un gusto. Un gusto también. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el contexto, comenzamos por ahí, de los glaciares en Chile? El contexto de los glaciares en Chile es muy parecido al contexto de los glaciares en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está demasiado cálido el mundo para la mayoría de los glaciares que existen en el planeta. Y todos los glaciares del mundo, salvo algunas excepciones, están experimentando algún nivel de retroceso más acelerado últimamente que lo que solía ser hace, qué sé yo, 30 o 40 años atrás. Ese es un primer contexto. Tenemos, como lo dijiste en la introducción, una gran cantidad de glaciares. Chile es un país, junto con Argentina, que tiene una concentración de glaciares notable. Los campos de hielo sur en la Patagonia, ¿cierto? Pero también los glaciares en la zona central de Chile. Y glaciares también más pequeñitos, que llamamos cubiertos por detritos, o glaciares rocosos, que están más bien concentrados en la zona centro-norte. De hecho, en Chile hay 26.000 glaciares. Es un número grande y, efectivamente, sí, es muy importante. La mayoría de ellos son bastante pequeños, pero efectivamente, como tú dices, son muchos y están concentrados en un territorio relativamente grande. Ahora, son bien importantes los glaciares desde el estudio, pero por sobre todo del aporte que entregan en términos, solamente un ejemplo, de reservorios de agua, ¿no? Así es. Como lo sabemos, ¿cierto? Los glaciares se tratan de hielo de agua congelada, ¿cierto? Que está congelada hace mucho tiempo, de hecho. Desde, en algunos casos, hace varios miles de años. Y esa agua congelada se ha ido derritiendo, ¿cierto?, progresivamente, a medida que el clima del planeta se calienta. Por supuesto, cada invierno reciben aporte nieve que se transforma en hielo eventualmente. Pero son, en general, podemos verlos como reservas que llevan tiempo ahí y que están en proceso de entregar sus aguas hacia las cuencas aguas abajo. Déjame hacer un paréntesis. Este año fue bastante positivo en términos de precipitaciones. En algunas regiones, no a todo nivel nacional, sin embargo, la crisis hídrica y la megasequía, más bien se mantiene esta megasequía de más de 14 años. ¿Fue positivo el impacto, según los estudios, según los datos que se manejan, para los glaciares esta temporada de precipitaciones? Presumimos que sí. No es directo saberlo. Hay mucho que desconocemos respecto a los glaciares, en parte porque se ubican en zonas muy remotas, difíciles de acceder. El efecto de las precipitaciones que típicamente ocurren en el invierno es más bien desconocido porque en invierno es aún más difícil acceder a los glaciares. En general, es más fácil acceder en la prima arena y en el verano. Entonces, existe todavía un ámbito, un manto de dudas sobre este efecto relativo entre las precipitaciones y las temperaturas. No solamente que llueva, es que se condense y se solidifique. Que se acumule ese hielo y qué va a pasar después, la primavera y verano siguientes. Entonces, hay un balance ahí que se va dando entre invierno y verano en el cual todavía la ciencia no logra dar con el equilibrio y con los números exactamente para poder hacer predicciones más certeras hacia adelante. ¿Cómo evaluar el efecto de este cambio climático, del aumento de las temperaturas en el efecto que han tenido los glaciares en los últimos años, James? Tenemos que combinar un montón de información y observaciones. Por una parte, hoy día, por ejemplo, los satélites, que están disponibles hace algo así como 40, 50 años en el mundo, nos permiten hacer un seguimiento más o menos constante del tamaño de los glaciares cuando se pueden observar. Entonces, podemos ver cómo van retrocediendo o cómo van avanzando en algunos pequeños casos. Las precipitaciones son muy difíciles de medir y de observar y las temperaturas algunas veces somos capaces de observarlas. Entonces, es necesario ir pudiendo medir todas estas variables que hacen efecto en el volumen de hielo disponible. Al mismo tiempo, la cantidad de hielo disponible, uno puede observar tal vez un glaciar, pero como tú dijiste, tenemos 26.000. ¿Cómo podemos llevar la información que observamos en un glaciar a cumplir lo que pasa en esta gran diversidad de cuerpos de hielo que están distribuidos en una tremenda región de importancia? Así que, combinamos estas informaciones. La física, la matemática nos ayudan para generar modelos que nos permitan predecir qué es lo que va a pasar. Déjame entrar al ámbito de la minería y hacerte la siguiente pregunta, James. ¿Por qué es importante para la minería estudiar los glaciares? ¿Cuál es la relevancia también de los glaciares y en torno que se conjuga con la actividad minera? Desde el punto de vista de los recursos hídricos del país, la gran cantidad del agua de la que disponemos proviene de zonas cordilleranas. La cordillera de los Andes realmente domina nuestro sistema, nuestro clima, nuestra hidrología. Y en ese sentido la minería se veña o se desarrolla en esta misma zona. Tienen una coincidencia geográfica de alguna forma y es una coincidencia de que aparece ahí mismo también la actividad minera de donde vienen las aguas. Y por lo tanto, me parece que la minería juega un rol relevante porque se desenvuelve en esa zona. En algunos casos es un usuario más, un actor de las cuencas hidrográficas, en otros casos es el actor más importante, pero está ahí, ¿cierto? Y está conviviendo con este sistema de manera mucho más cercana de lo que ocurre aguas abajo en otros ambientes. Área de minería que ha tomado un papel importante en la discusión sobre lo que cuesta este proyecto de ley de glaciares que es bien irónico, pero está congelado este proyecto. ¿Por qué crees tú que también se involucra este sector con la protección, con la defensa de los glaciares que ha sido un tema que se ha tomado con bastante fuerza en los últimos años? Bueno, yo diría, en general, los glaciares son muy icónicos, son muy simbólicos, ¿cierto? Porque son realmente un sentinela, ¿no? Nos están mostrando permanentemente estos cambios que está viviendo nuestro planeta, que en otros ámbitos no son tan fáciles de percibir para la sociedad en general. Pero aquí podemos tener realmente un ejemplo de lo que está ocurriendo y lo vemos año a año, día a día. Tú puedes ir 10 años después o 5 años después a un lugar y vas a ver el glaciar distinto. Entonces, yo te diría que los glaciares son muy importantes por esa razón, pero también son simbólicos de una necesidad que tenemos como colectivo, ¿cierto? Que es la de proteger nuestra naturaleza. Claro. Y por lo tanto, entonces, realmente me parece que el mensaje, ¿cierto? O el llamado es a tener una política nacional o un acuerdo nacional sobre protección de la naturaleza, sobre la conservación de la naturaleza y también, al mismo tiempo, de uso razonable, ¿cierto? Y sabio de nuestros recursos naturales. Porque se desenvuelven, te hago la pregunta, James, en un ecosistema bien frágil, ¿o no? Muchos podrían decir, bueno, pero finalmente el glaciar, bien simplista, es agua congelada. Pero se desarrolla en un ambiente y en un ecosistema que es bastante delicado. Por supuesto que sí. Y concentra, ¿cierto? Concentra energía, concentra agua, ¿cierto? Es, de alguna forma, una componente muy relevante de ecosistemas bastante sensibles y frágiles como son los ecosistemas altoandinos, cordillera. Hablábamos un poquito de lo que ha sido la discusión, pero déjame ir a un punto que comentábamos al principio, James. ¿Cómo ha ido avanzando la investigación, el conocimiento con respecto a los glaciarios en Chile? También tomando lo que ha sido la experiencia en otros países. Yo creo que estamos en un muy buen pie. En los últimos 20 o 30 años ha ido creciendo, por ejemplo, la masa de investigadores dedicados a estas materias. Hay sociedades profesionales, sociedades científicas, hay reuniones, ¿cierto? Hay muchas publicaciones científicas que se están produciendo anualmente que cada una aporta con un camino de arena de conocimiento de sistemas específicos. Y además hay una vinculación y una interacción, diría yo, más cercana entre estos grupos de investigación, ¿cierto? Y la industria que entiende que necesita, ¿cierto? Hacerse cargo del entorno en el cual se desarrolla. ¿En qué radica esa necesidad la industria? Que tú dices, mencionas. Bueno, hace algunos años me tocó conversar con representantes de la industria minera y se hablaba de la licencia social para operar. Perfecto. Y me parece que todo nuestro sistema de protección del medio ambiente, el sistema de evaluación de impacto ambiental, toda la normativa que tenemos, de alguna forma trata de avanzar en esa dirección. Cualquier industria, y no solamente la minera, necesita cierta legitimidad y licencia social para operar y para poder contribuir como corresponde al desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, ese es el contexto en el cual yo creo que nos encontramos. Hablábamos del aporte, hablábamos de la relevancia. Ahora te pregunto el estatus, digamos, el elemento clave que significan los glaceres en el ciclo hidrológico. ¿Cómo poder abordar un poquito de eso? Mira, yo trabajo en dos ámbitos fundamentalmente en la cordillera. Trabajo en glaciares y trabajo en nieve también. Y la nieve típicamente tiene una importancia volumétricamente mayor que la de los glaciares desde el punto de vista del aporte de agua a las cuencas de un año para otro. Sin embargo, los glaciares aportan de manera focalizada en lugares específicos y en tiempos específicos donde la nieve ya juega un rol menor. Es como una estrategia muy bien pensada. La naturaleza tiene sus cosas. Si tú visitas Santiago o cualquier ciudad de la zona central de Chile el próximo mes, en enero o en febrero, y tomas un vaso de agua de la llave, la probabilidad de que esa agua venga del derretimiento de un glaciar es bastante alta. Es más que la mitad, probablemente. Entonces, podemos decir que la mitad de este vaso va a ser el derretimiento de un glaciar. ¿Cómo va a cambiar eso en 20 o en 30 o en 40 años más? Es algo que todavía no somos capaces de decir a ciencia cierta. Y probablemente nosotros como sociedad, para estar adaptados ante el cambio climático, ese conocimiento tenemos que construirlo. A nivel de sociedad y en tu experiencia, James Murphy, ¿has visto que el tema glaciares se ha tomado la conversación más allá de la academia, más allá de los gobiernos, de las organizaciones? Me parece que es un tema que convoca, es un tema que es fácil, diría yo. No sé si es fácil, pero es, como decías, es abordable porque los glaciares están ahí, los puedes ver, ¿cierto? Son un centinela y están más tiempo, por ejemplo, que el caso de la nieve, que aparece y la vemos y nos encanta, y luego desaparece. Y hasta el siguiente año. Nosotros desde aquí, de Santiago, podemos mirar la cordillera y vamos a ver glaciares en cualquier día del año. Cualquier día del año. Bueno, yo te preguntaba por la situación afuera, en el exterior, donde también se ha abordado la investigación sobre los glaciares. ¿Hay lecciones que tomar de afuera? Siempre es importante también una mirada afuera, más allá de las fronteras, digamos, donde se han abordado estas problemáticas, donde se aborda actualmente lo que es el efecto del cambio climático, que es a nivel universal. Yo diría, yo participo en muchos grupos de trabajo en este sentido, a nivel mundial, y las problemáticas son muy similares. Los aprendizajes, yo diría, tienen que ver con la importancia del conocimiento. La importancia del conocimiento para tomar decisiones y para poder adaptarnos mejor al futuro que nos espera. En el año 2025, la UNESCO tiene ya organizado el año internacional de la preservación de glaciares y ecosistemas asociados, y básicamente busca justamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Aumentar la relevancia, aumentar el conocimiento, la conciencia, ¿cierto? Sobre lo que representan los glaciares y todo lo que se asocia a su entorno. Esto pensándolo y haciendo quizá un paralelo, como cuando en los grandes seminarios, no seminarios, pero sí en las reuniones, digamos, de los países donde se aborda lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, los bonos de carbono, ¿también los glaciares han ido tomando ese papel, ese rol? No rol, pero sí ese estatus. Yo te diría que los glaciares nos convocan, convocan y nos movilizan, porque como decía, los vemos, están ahí, y los vemos cambiar año a año. Entonces nosotros, para nuestras generaciones, es un llamado de alerta, de atención a que tenemos que tomar acciones para mitigar el cambio climático y para adaptarnos hacia el futuro. Por último, James, yo te preguntaba por el proyecto de ley de protección de glaciares, o un tema más bien legislativo, pero ¿cómo se debería reencauzar, crees tú, o retomar, o cuáles son los puntos donde se debería enfocar la discusión, desde lo técnico? Desde lo técnico, me parece que es importante relevar la importancia de proteger nuestra naturaleza, proteger nuestro entorno natural, identificar y tomar acuerdos también como sociedad, como país, sobre qué costos estamos dispuestos a pagar por acceder a un nivel distinto de desarrollo para la sociedad, y qué activos, ¿cierto?, y qué patrimonio natural tenemos que preservar y conservar a toda costa. Yo te diría que si logramos ese acuerdo, probablemente podamos destrabar la situación. Y los glaciares son parte de ese patrimonio natural. No están aislados, ¿cierto?, están en un contexto que combina lo físico, las aguas, lo biológico, con flora y fauna, y lo cultural también, porque hay muchas sociedades y comunidades que se desarrollan en esos ambientes. Hay toda una historia también detrás. Así es. James McPhee, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado, James, en esta conversación. Deseo a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Reporte Minero y Energía. Las proyecciones de los analistas hablan de una brecha importante entre la demanda y la producción de minerales críticos de cara a la transición energética. Es el caso del cobre, principal producto de exportación de nuestro país, y metal altamente cotizado en el avance hacia economías más verdes. Es por ello que analizamos junto a expertos y expertas las posibles alternativas para que nuestro país siga respondiendo a esta demanda y no pierda su rol como el mayor productor de cobre del mundo. En medio de las proyecciones de escasez de cobre, metal necesario para la transición energética y el creciente potencial de procesamiento del mineral por parte de China, expertos y expertas coinciden en que es necesario analizar este escenario y explorar posibles caminos para que Chile mantenga un rol relevante en el mercado de minerales estratégicos para la lucha contra el cambio climático. Según la proyección de la producción de cobre en Chile de 2022 a 2033, se espera que el país alcance una producción de cobre de 6,58 millones de toneladas al año 2030, a una tasa de crecimiento promedio del 1,3%, con un pic productivo en el año 2030. Según el documento elaborado por Cochilco, este sería un desafío no menor en medio de la crisis con las fundiciones en nuestro país, como es el caso de Ventanas y Baipote. Tenemos que estar súper atentos a las tendencias. ¿Qué minerales, qué productos, qué materiales se requieren en el mercado y bajo qué configuración, de qué forma? Entonces tenemos que estar abiertos a las tendencias que se están desarrollando y de la mano, con lo que comentaba anteriormente, con mayor incentivo a la inversión, a explorar, a investigar, a desarrollar no solamente la parte de la minería extractiva, sino que también de la metalurgia, de los procesos, para que estos vayan de la mano con lo que el mundo vaya requiriendo. Según analistas internacionales, la demanda de cobre refinado a nivel mundial alcanzaría las 57 millones de toneladas a 2050, por lo que los países productores de cobre deberán triplicar su actual producción. Es en esta tónica que distintos académicos y académicas plantean la necesidad de desarrollar una doctrina minera en el país, no centrada solamente en la explotación del cobre y el litio, sino que también involucra aspectos como permisología, exploración y desarrollo e implementación de tecnología en la minería. La política nacional minera, que se discutió en los últimos años, está publicada hace algún tiempo, pero esa es una política que es más bien sectorial, con un foco marcado en cobre. Cuando nosotros hablamos de estrategias de minerales críticos, es mucho más amplio, porque abordamos, o deberíamos abordar en dicha estrategia, las herramientas de las que dispone el país, para que en su discusión con otros países, digamos en términos de política exterior, pueda posicionar a Chile como un socio estratégico, seguro, como en la provisión de minerales para la transición energética. Es en ese sentido que la inversión y desarrollo de la exploración geológica es parte de los ejes para fomentar la productividad de la minería en Chile. Hoy expertos indican la necesidad de comprometer inversiones de hasta 70.000 millones de dólares a 2030, para impulsar la producción de cobre, tanto en la explotación, obtención y proceso, y también en la inclusión del valor agregado al mineral. Yo creo que en ese sentido, en Chile estamos al debe también, en convertirnos en un lugar que sea más atractivo para la exploración. Mucho hemos conversado, y hay avances, de hecho, en términos de permiso y concesiones mineras, y que sea esto un sistema más dinámico, que invite a empresas a querer entrar al país a explorar. Yo creo que también existe un problema histórico, en que hay concesiones que han quedado por muchísimos años en manos de actores que no han sabido sacarle provecho, o no han querido, y en ese sentido es importante empezar a liberar esos espacios que no le estamos sacando provecho, para darle más dinamismo a la industria. Y con más de un 40% de participación en el mercado de fundiciones, China se dirige como el mayor productor de minerales refinados del mundo, aumentando su control sobre este negocio estratégico. Al contrario, Chile ha disminuido su capacidad fundidora con el cierre de ventanas de Codelco, y ahora el reciente anuncio de cierre temporal de Paipote, de Nami, al año 2025, mientras su proyecto de modernización se encuentra en el Sella. Pero, ¿por qué es estratégico este negocio de la fundición? ¿Debe Chile seguir potenciándolas? Revisamos más en la siguiente. Durante julio de 2023, el gobierno entregó la Estrategia Nacional de Fundiciones y Refinerías, enfocado en un esfuerzo por modernizar el actual sistema de procesamiento de minerales, permitiendo a Chile disminuir la dependencia extranjera en la producción de cobre de alta pureza, transitando hacia una minería que genere valor aguas abajo y aumentando la participación en el mercado global de minerales refinados, a la vez que mejorará la trazabilidad de emisiones en la producción del cobre. Creo que hay nuevos elementos que hay que tomar en consideración al momento de generar una estrategia país para el procesamiento de concentrados de cobre. Uno de ellos tiene que ver con los temas de sostenibilidad, con la huella de carbono y la necesidad de tener trazabilidad completa de la huella de carbono de los productos, incluidos los productos finales. Por otro lado, están los temas geopolíticos asociados a los riesgos comerciales, que puede significar la excesiva concentración de capacidad de procesamiento en unos pocos países y en particular en China. Frente al crecimiento del gigante asiático en el mercado FURE, se proyecta que podría llegar al 50% en los próximos años. Países como Chile deberán decidir si fomentaran la capacidad fundidora local para mantenerse competitivos en este sector. El tema de fundiciones en Chile no es un tema de ganancia económica, es un tema estratégico, es un tema de posicionamiento estratégico frente a lo que tú comentabas, la creciente posición de China. Tenemos otros países que también están siendo muy crecientes en esa materia. Estamos hablando de la India particularmente, que se avizora como alguien bastante activo en consumo, por lo menos de cobre. Entonces, tenemos que tener una visión más madura, no solamente extractiva, sino que también quizás más desarrolladora de tecnología, más desarrolladora de productos un poco más acabados. ¿Por qué no componentes de batería? ¿Por qué no otras materias? Yo creo que hay espacio. Con el cierre de la fundición Ventanas de Codelco y el cierre temporal de la fundición Hernán Vidalalida de la ENAMI, estimada para inicio de 2025, a la espera de la aprobación del proyecto de Nueva Paipote en el Sella, se reducirán a cinco las instalaciones de este tipo en el país. Por ello, implementar la Estrategia Nacional de Fundiciones será clave para potenciar este sector, además de promover la trazabilidad del mineral, tanto en aspectos socioambientales como en la calidad del mineral procesado. Creo que es importante ver que no da lo mismo la manera en cómo se haga minería. Yo creo que ese también ha sido un punto en el que se ha logrado mucho consenso. Yo creo que no solamente es un tema que siempre hay una preocupación de cómo la manera en que se haga minería se contrasta con el concepto de la competitividad de la industria, pero creo que ahora los mercados, la industria y los organismos internacionales están valorando también la manera en que se hace. Yo creo que en ese sentido tenemos un puntapié inicial de nosotros como un país reconocido en esta materia para poder impulsar estándares que nos permitan revalidar ese contrato social que tenemos con la minería. Para incentivar la inclusión de la mujer en la industria minera es que la Asociación de Industriales de Antofagasta y Redec lanzaron en Antofagasta Talento Mujer encuentro que se va a realizar entre el 3 y el 6 de junio en el marco de Exponor 2024. Durante el lanzamiento las asistentes pudieron conocer en detalle las actividades de las que podrán ser parte tales como proceso acceso a ofertas laborales programas de atracción de talentos interacción con diferentes redes de mujeres en minería recorrer la exhibición y relacionarse con las empresas expositoras todo esto sumado a interesantes conversatorios enfocados en la incorporación de más mujeres en la industria. El CETIBA busca contribuir que accedan a este mundo laboral propiciando su conexión con las empresas mineras, energéticas y proveedoras de la zona especialmente considerando que según datos de Cochilco el cupo femenino en la industria alcanzará el 12,6% en 2022. La minería es una industria masculinizada ahora estamos en pro de mayor inclusión de carreras de las carreras STEM en las mujeres y como asociación de industriales estamos a favor de eso nuestro colegio Don Bosco en Calama tiene una rotación de 50% de estudiantes femeninas mujeres y próximamente en el 2025 vamos a tener nuestro colegio Don Bosco en Antofagasta mixto entonces desde la asociación de industriales desde Exponor 2024 estamos en pro y en educando a las futuras generaciones sin duda ha sido el resultado de un largo trabajo del sector público privado academia y sociedad civil sin embargo y aun cuando nos posicionan en el tercer lugar a nivel mundial si nos comparamos con Canadá y Australia significa que hay un largo camino que aun debemos recorrer la agencia de sustentabilidad y cambio climático de Corfo certificó un total de 7 empresas de Antofagasta que implementaron satisfactoriamente los acuerdos de producción limpia o APL iniciativa que cuenta con el apoyo técnico de los ministerios de energía economía medio ambiente salud y minería gobierno regional municipalidad de Antofagasta superintendencia de servicios sanitarios CONAP y Corfo el grupo de empresas certificadas del APL barrio industrial Pedro Aguirre Cerda integrado por empresas como Agua Santofagasta Comatsu Reman Center Chile o Enex entre otras contribuyó a resolver conflictos entre la interacción de las industrias con el entorno al incorporar medidas de mitigación de gases y olores con una inversión que superó los 47 mil millones de pesos en tanto las empresas certificadas del APL zona industrial La Negra son InterSales Albert Marley Complejo Metalúrgico Alto Norte y Phoenix Chile entre otras que desarrollaron un trabajo colaborativo que significó una inversión público-privada por más de 20 mil millones de pesos en mejoras logrando reducir en un 70% las emisiones de CO2 y en un 66% las emisiones de material particulado MP10 entre otros positivos impactos La empresa nacional de minería entregó sus resultados financieros al tercer trimestre del año donde se alcanzaron pérdidas por 129 millones y medio de dólares al mes de septiembre casi triplicando las pérdidas registradas en el mismo periodo 2022 Desde la estatal aseguraron que estas cifras están asociadas principalmente a la reprogramación de la producción presupuestada y que se han implementado acciones que han permitido reducir considerablemente la curva de pérdidas y la deuda financiera Asimismo reiteraron que las mayores pérdidas de la empresa están asociadas a las operaciones de la fundición en Nambi de la Lira la que detendría su funcionamiento en enero 2025 medida que apunta a modernizar la fundición incluyendo un programa de egreso voluntario para trabajadores y estudios de factibilidad de la ingeniería del nuevo proyecto En la firma recordaron que la administración tiene hasta el 28 de febrero 2024 para presentar un plan que considere nuevas medidas que permitan estabilizar a la empresa Y con esta noticia nos vamos llegamos al final así de Reporte Minero y Energético como siempre recordándoles que todos nuestros contenidos están en reporteminero.cl también en 24horas.cl y que nos pueden escuchar a través de Radio Duna los martes y los sábados Que estén muy bien Nos vemos la próxima Reporte Minero y Energético